Gracias. Buenas noches, señor alcalde, amigas y amigos, señoras y señores. Es un honor, como presidente de la Asociación de Amigos del Castillo de Coria, abrir esta jornada de homenaje a nuestro ilustre paisano Rafael Sánchez Cerroso. Digo bien, paisano, pues aunque naciera en Roma, siempre tuvo a Coria como su pueblo. Aquí vivió en su juventud y durante su madurez escribió algunos de los artículos y libros más señalados de su amplia e intelectual ahora. Con ello, creo mostrarles nuestro reconocimiento y admiración, pensando que estas jornadas serán para reconocer mejor sus escritos y nos animen a leerlos sin complejos. Sin duda, aprenderemos algo de su afición al saber y conocer para hacernos más sabios, no más ciegos. También quiero aprovechar este momento para dar las gracias a todas aquellas entidades y personas que han hecho posible, con su ayuda y apoyo económico, que estas jornadas se hayan podido llevar a cabo. En primer lugar, al Ayuntamiento de nuestra ciudad y a su alcalde. A los amigos personales del escritor, Jesús Domínguez Domínguez, Pedro Gutiérrez Cruz y Julián Sánchez Albalá. A la Asociación Bufón Calabacillas. Y a las empresas, Goiprosa, Cambio Energético, Darilú, Hotel Palacio Correa, Electrónica Corrales, Sempasa y Endecoria. Y a los centros educativos, IES Aragón e IES Caudium de Correa. Y por último, pero no menos importante, gracias a ustedes por participar con nosotros, los amigos del Castillo, en tan importantes eventos. Sean bienvenidos y que disfruten. Muchas gracias. Y agradecer a la Asociación de Amigos del Castillo la invitación a esta jornada y a este homenaje a una extraordinaria persona y a un extraordinario escritor y literato de España, que tantas y tantas jornadas y tantos años pasó en nuestra localidad, en la que se sintió como en su casa, porque aquí la tenía, y que tanta vinculación tuvo con la localidad de Correa a lo largo de su vida, a lo largo de su historia, y como muy bien ha dicho Antonio, que también formó parte de algunas de sus obras y que muchas tuvieron su embrión en nuestra localidad. Yo quiero que agradecer a la Asociación de Amigos del Castillo la ilusión con la que han organizado esta jornada, todo el trabajo que han realizado, el esfuerzo tan importante que lleva a organizar estas intensas jornadas de tres días, que van centradas sobre un personaje, insisto, tan importante en la literatura española, que fue el Premio Cervantes de Literatura, el mayor galardón que un escritor de las letras puede tener en nuestro país. Y yo quiero agradecerlo y personificarlo en la figura del presidente de la asociación, en Antonio Robleda, en Jesús Domínguez y en Ángela Costa, quiero personificar esa felicitación en esas tres personas que han sido las que a lo largo de los tres meses, o más de tres meses que se lleva flaguando este homenaje, hemos sido, o hemos tenido, la posibilidad de compartir muchos momentos, extraordinarios momentos, y mucho trabajo para que estas jornadas fueran una realidad. Jesús Domínguez allí al final y Ángel también. Insisto, quiero personalificar en estas tres figuras también el agradecimiento a este extraordinario trabajo. Yo creo que han organizado unas jornadas de un altísimo nivel, de un grandísimo nivel, acorde con la figura que se homenajea. Hoy, con las conferencias que posteriormente vamos a tener la posibilidad de disfrutar, mañana también con un homenaje y la dedicación de una de nuestras calles, con la que más relación tuvo don Rafael también a su persona, con otras jornadas también de debate sobre su figura y la clausura del próximo viernes. Por lo tanto, son tres jornadas muy intensas, tres jornadas que espero que podamos disfrutar todos, tres jornadas que, como muy bien ha dicho Antonio, disfrutemos, aprendamos, y sobre todo también valoremos a esta figura, valoremos el trabajo y la trayectoria de Rafael Sánchez Ferlosio y que tengamos también en consideración a esa gente que, aun no siendo de la ciudad de Coria, la ha querido, la ha respetado, la ha mimado y gran parte de su vida la ha pasado y ha querido vivir entre nuestras calles. Un merecidísimo homenaje a una merecidísima figura de la literatura española organizada también por una grandísima asociación que ha realizado un extraordinario trabajo que nos ha convocado hoy aquí y que nos van a convocar durante las tres próximas jornadas. Muchísimas gracias a la asociación, muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí participando en este homenaje y que disfrutemos estas tres jornadas de literatura como se merece un personaje como Rafael Sánchez Ferlosio. Muchísimas gracias y muy bien. A Pedro Gutiérrez no hace falta que lo presentemos, aquí lo conocemos todos. Queremos, eso sí, agradecerle su inestimable colaboración para que estas jornadas se hayan podido llevar a cabo. Ha hecho todo lo que estaba en su mano, no ha escatimado esfuerzos, ha hecho lo posible y lo imposible para que esto salga bien. Pedro, gran amigo de Rafael, nos va a llevar de la mano a conocer, adentrarlo en las industrias y al danza de Alfa Nui. De su mano vamos a conocer personajes y paisajes del libro, cómo se gestó, cómo se financió y por dónde, por qué lugares de nuestra provincia fue pasando el escritor para terminar de llevar a cabo las industrias y al danza de Alfa Nui. Don Pedro. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por vuestra asistencia, gracias a los alcaldes de Coria y de Cachorrilla, a los concejales de Cultura y concejalas de Coria, de Moraleja y de Portaje. Y sobre todo gracias a la Asociación Amigos del Castillo, porque la verdad es que han hecho un gran esfuerzo, empezando de cero, sin demasiado apoyo, pero bueno, han conseguido sacar estas jornadas que yo creo que son tímidos. Bueno, y ya empezamos con el tema. Vamos a hablar de paisajes y personajes de Alfa Nui. Don Rafael Sánchez Ferroso escribió Industrias y Andanzas de Alfa Nui en el año 1950, cuando solamente tenía 20 años. Ya nunca vamos a hablar de don Rafael, sino de Rafael y de Alfa Nui. Lo repetimos, ¿eh? Bueno, Rafael comenzó a escribir esta obra en la finca de Montesordo de Portaje. que empezamos bien. En la finca de Montesordo de Portaje, que era propiedad de su familia y donde coincidió con su padre. Esta es la finca actualmente, pero la casa es igual que estaba. Esta es vista desde fuera, con una plaza de todos los que tenía y su madre. Este es un pozo que precisamente se hizo en 1950 y si este puntero no me funciona, ahí se solía sentar él a escribir el libro. Y luego este es un porche que está ahora y que estaba en su momento en la finca. Como ya he dicho, ahí coincidió con su padre, Rafael Sánchez Maza, que estaba escribiendo La vida nueva de Pedrito Andía. Su padre es este señor, este, y esta es La vida nueva de Pedrito Andía en su primera edición. Durante este periodo, ellos se comentaban los textos unos a otros de la escritura y Rafael, el padre, un poco se reía de Rafael Hijo por la bella palabra, porque se reía también de Ortega y Gasset por el mismo tema. Pero bueno, debieron de entenderse bien. Su padre fechó novela en Primavera Madrid de 1949, Primavera Montesor de Oportaje de 1950. Cuando su padre terminó de escribir la obra en la primavera de 1950, Rafael le pide a su madre que le pagaron una estancia en el balneario del baño de Montemayor para escribir tranquilamente la obra. Su madre, que yo creo que era la contacaña, le comentaba, a veces te crees que tú eres hijo de ricos o te crees que eres como los ricos de Bergar. Pero bueno, aún con ese comentario le financió su estancia en el baño de Montemayor, que es el balneario del baño de Montemayor. Durante su estancia en baño de Montemayor escribió intensa e ininterrumpidamente hasta más o menos junio en que se fue a Madrid para continuar con sus estudios y escribiendo la obra. En Madrid le leía a su entonces novia, Carmen Martín Gaites, algunos pasajes para comentarlos y a ver qué le parecía. Y la verdad es que le era muy dado a dar a leer pasajes de su obra porque a mí me contó el día 4 de diciembre del 2004, el día de su cumpleaños y un día después de que le ofreceran el premio Cervantes Luis Lomo, que es de Coria, hijo de don Vicente Lomo, que también solía ver a mí en el baño de Montemayor que le daba a leer algunos pasajes o algunos capítulos del libro. Y por eso entiendo que es que le gustaba dar a leer y pedir opinión sobre el libro. El 13 de diciembre de 1950 termina su obra y la fecha en Madrid. La obra se la dedica a su entonces novia Carmen Martín Gaites con esta dedicatoria Sembré Avena Loca Rivera de Nárez. Esto está sacado de la primera edición y como parece ahí hay como una falta de ortografía en Sembré. Sin embargo, me llamó la atención que estuviera entre el comillado y indagué y resulta que esa es una obra, unos versos del libro de algún amor de Garcipreste de Ita. Y yo creo que daba su timidez. El libro empezaba por amor de esta dama Hice Trovas y Cantares. Y luego sigue Sembré Avena Loca Rivera de Nárez y lo que ella de su cosecha es el resto. Sembradas están para ti las locuras que andaban en mi cabeza y que en Castilla tenían tan buen asiento. Escritas para ti esta historia castellana y llena de mentiras verdaderas. Bueno, con eso terminó la obra. El libro se publica en febrero del año 1951 y se acabó de imprimir en gráficas talleres CIES. Bueno, realmente eran unos talleres de Severino Carmona. En este caso le pidió a su madre financiación y su madre no le puso ninguna pega sino que, bueno, accedió a financiárselo. La obra, la primera edición, el coste fue 13.000 pesetas. se hicieron 1.500 ejemplares y se vendieron a 25 pesetas cada ejemplar. Ejemplar que él mismo incluso distribuyó. Tanto así que cuando fue a la mil y a África en la maleta llevaba libros y él mismo los vendió en la maleta en África que fue donde estuvo. La postrada de la primera edición la pintó el propio Rafael porque andaba escasos de medio y es esta que es la misma que figura en la portada de la charla. Bueno, hasta ahí la historia de cómo se escribió el libro. Ahora entramos en pasajes en Extremadura. Alfanuí salió desde Madrid hacia Moraleja a ver a su abuela. Salió de Madrid, fue por Guadarrama y entró en Baños de Montemayor que realmente él no habla de Baños de Montemayor sino de las Termas pero entró en Baños de Montemayor creemos por el pueblo de la Garganta porque el lobo en Moraleja inmortaliza al tamborilero de la Garganta tocando por ahí en una fiesta no sé si cuando se murieron los cueños es lo que estaba tocando. Entonces llegó a Baños de Montemayor esas las Termas de Baños de Montemayor y en Baños de Montemayor lo describe tenía unas Termas de agua de azul que salían muy calientes porque él nunca habla de Baños habla de las Termas entonces esas Termas son estas que hay ahora aquí que realmente se mantienen casi como estaban entonces luego ahí vuelvo a describir delante de las Termas había un parque con un olmo inmenso y redondo atrapaba a los pájaros ese olmo aunque alguna gente dice que probablemente no exista yo creo que existe y este olmo porque está justo en frente de las Termas en un parque que había y justo aquí al lado del parque se han hecho unas dependencias de las mismas Termas que están decoradas con una especie de los pájaros que atrapaban con unos pájaros de muchos colores en los árboles que es este que la foto es muy mala y el resto del balneario también se ve que tienen una decoración un poco similar a la que él describía en el árbol de él no hay ninguna referencia incluso yo estaba preguntando si estaban fichas porque se sabe cuantos días trots pero no tenían fichas la única referencia que hay en una de estas fotos que hay por aquí que sigo sin ver el puntero está una foto de Carmen Martín Gaite que dice que en 1953 ganó con una obra que te iba al balneario ganó un premio de novela en el Café Gijón de Madrid y dice que frecuentaba que ella escribió esa obra porque frecuentaba junto con Rafael Sánchez Ferrosio aquel balneario porque se leía a acompañarlo entonces al ir a acompañarlo pues ya describe y gana el premio bueno de Baños de Montemayor sale ya hacia Moraleja pero antes de llegar a Moraleja para en el Bosque Rojo que es un paraje que está como a dos kilómetros de Moraleja que ahora lo identificamos el Bosque Rojo está ahí el Bosque Rojo y lo escribe llega de Quilbe era un Bosque Rojo los troncos eran gruesos un rojo cereza y las copas de un color verde brillante situado como dos lenguas de Moraleja este es el Bosco Rojo el Bosque Rojo no es otra cosa que un bosque de Acornoque que está recién descorchado bueno más bien recién a los 5 o 6 meses se pone rojo el tronco que es este y este ya es una visión un poco más grande de lo que es el Bosque Rojo ese bosque está inspirado en un pasaje en un sitio de Coria que es la Madre del Agua por el Camino de la Almacia y estas fotos son del mismo sitio que se inspiró que hay además un arco enorme que no puedo llegar a verlo porque hay todos los bravos y tenía que saltar la valla y no entonces hice estas que se veían desde el camino perdón en un paraje esto está al lado de la Madre del Agua bueno en el Bosque Rojo se encuentra con el Girán Gigante Heraclio y es el que le pregunta que a qué distancia estaba por la leja y dice como a dos leguas y describe al Gigante Heraclio como era alto y robusto fuerte mirada llena de luz bueno el personaje ese está inspirado en este señor que muchos de vosotros debéis saber quién es bueno este señor es Chencho es Chencho el padre de Isidro Cañada de Pepe Cañada de Jesús Cañada y la verdad es que el tío lo describe estupeñamente tiene se ve a ver si vio lo de tuerto es que se ve perfecto tuerto se ve un hombre alto este señor estuvo mucho tiempo al servicio de la casa de la Liliana Ferrosi que era la encargada de Dano estuvo trabajando mucho tiempo no me acuerdo de él perfectamente no sé por dónde va ya desde el Bosque Rojo sale hacia Moraleja que como he dicho estaba a dos lenguas en Moraleja va a casa de su abuela que la describe vivía en un segundo piso al que se entraba por un patio a la derecha había una escalera de piedra la casa es esta se entraba por este patio desde allí para acá y la casa está aquí a la derecha luego a la derecha había una escalera de piedra que es esta escalera continúa describiendo la casa y dice y un parral moscatel en frente de la puerta había una ventana chiquita el parral moscatel es este que estaba abajo que es el alcorque la parra no se no se conserva pero se conserva el alcorque y la ventana chiquita es esa que está en esa puerta está hecho justo desde la escalera de la casa de la abuela de Alfanoi realmente la casa en que se inspira no es de Moraleja él se inspira en una casa de Ceclavín y llegó a ella porque un día acompañando al encargado de la finca de Montesordo que se llamaba Rogelio le tenía encargado a un carbonero creo que se llamaba Calderón que le hacía picón cogía la oreña de la finca le hacía picón y a cambio le devolvía sacos de picón y parece ser que le devolvió sacos de picón en mal estado a Zaragalla y entonces fueron a echarle la bronca al carbonero a Ceclavín y mientras Rogelio echaba la bronca al carbonero pues él se dedicó a ver la casa que además decía que estaba limpia como los chorros del oro y dice que estaba negra porque era casa de un carbonero pero bueno esa era la casa de la abuela de Alfanín de cómo Rafael conoció Moraleja no sé a lo mejor de aquí algunos habéis leído Alfanín otra gente no él describe perfectamente Moraleja la ribera de o sea las orillas de la ribera de Moraleja la barra y demás y él conocía perfectamente Moraleja porque sabía acompañar a su madre a Moraleja a ver al veterinario que le llevaba el tema de la ganadería brava que no era otro que don Pedro Canelo que fíjate que casualidad fue el padre de Pureza Canelo entonces mientras su madre estaba hablando con Rafael él se iba por Moraleja a ver la orilla del río y demás por eso la describe también de cómo Faumín se hizo bollero y los doce bollos que guardaba al Faumín cuando está con su abuela ya en Moraleja le dijo que qué sabía hacer dice bueno yo solo soy era disecador bueno para pasajes anteriores ya habrá que trabajar con un disecador su abuela le dice eso es una profesión de señorito y aquí en Moraleja solo hay trabajo para de día y de noche o sea que ya tengo yo para ti para ti un trabajo dice te vas a ir de guarda de los bueyes de Moraleja que parece que salían del pueblo y los llevaban a la deza entonces se hizo el guarda de los bueyes los nombres de los bueyes que son doce son los nombres que tenían los bueyes que tenía su madre en Moraleja para cuidar el ganapamo para manejar el ganapamo o sea los mismos nombres que le ponen el libro a los bueyes son los nombres que tenían los bueyes en Moraleja de cómo maneja a su hermano cuando llega a Alfanuía a Moraleja una vecina sale gritando ha venido su nieto tía Ramona el de Alcalá de Henares el hijo de Gabriel que en paz esté su abuela le contesta no me des tantas explicaciones que yo solo tengo un nieto o sea y realmente Gabriel un poco quiere inmortalizar a su hermano un hermano que fue posterior a él pero que murió muy joven y entonces los tenemos aquí y por eso pone que en paz es tiempo para decir vale entonces estos son no, a ver estoy con el puntero bueno ese es Miguel el hermano mayor este es Rafael y este es Gabriel y además su padre le puso los nombres como los arcángeles San Miguel San Rafael y San Gabriel Ferrocio no había ido nunca a Moraleja bueno había ido a Moraleja muchas veces pero no había ido a ver el parque que le tienen dedicado allí entonces yo un día me acuerdo que era un día del jueves turístico por un tema medio que tuvo digo bueno pues vamos a Moraleja y te lo ven con el dentista y además me acuerdo que hacía mucho calor y entonces a la vuelta le digo bueno tenemos que parar en el parque que lo veas no, me da mucha vergüenza que la gente digo si mira a las 5 de la tarde no hay nadie en el parque con lo cual no te va a ver nadie y fuimos al parque y entonces el parque no sé si alguien si lo conoce hay varias placas en el parque con párrafos de con párrafos de los pasajes de los pasajes del libro en este parque tenía las casas de color mazarron de color naranja de color allí esta es y luego aquí vemos a Rafael viendo una de las placas en el parque se ve que hay una luz fatal y que no había nadie en el parque o sea con lo cual no se sintió demasiado avergonzado desde desde Moraleja parte hacia Palencia sale por la parte norte salió por por Perales bueno llega a Palencia y allí trabaja a las órdenes de un herbolario como se le daban muy bien los colores enseguida aprendió cuando estuvo un año ya decidió irse entonces sale de Palencia por el río Carrión pasa por Palencia y describe porque la ribera se fue remontando el río vio una isla grande en medio del río la isla tenía una playa de cantos rodados la isla tendría casi un kilómetro de largo por 100 metros de ancho realmente está describiendo el río Alagón de Coria con los cantos rodados y tal y aunque habla del río Carrión y aquí tenemos una foto esta foto es del año 56 donde se ven por aquí unas islas y aquí no sé cuál de las dos islas sería pero lo que sí está claro es que en esa isla era de cantos rodados y tenía una playa bueno describía con más detalles la isla y luego esta es una foto comparativa esta es actual casi y la otra es de la 7 esto es donde están los chiringuitos que aquí el príncipe se lo ha llevado ahora hay aquí una isla bastante grande que yo siempre pensaba que estaba esa y luego hay aquí otra que parece que era la que se inspiró bueno allí en la isla en la isla se tira boca arriba y empiezan los alcarabanes a volar sobre él y empiezan a decir Alfa Nui Alfa Nui y de ahí le viene el nombre de Alfa Nui porque era lo que le gritaban los alcarabanes curiosidades de la obra de la obra hay muchas ediciones aquí tenemos 16 o así los hay en español en alemán en vasco en francés hasta en japonés en serbio y tal entonces dentro de esas curiosidades dentro de estos libros hay algunas curiosidades por ejemplo la primera hay uno que en portada no sé si os dais cuenta del error que tiene a lo mejor por allí no se ve la televisión pero pone Federico Sánchez Ferrosi importante luego hay algunas otras curiosidades en el capítulo 5 dice del alegre pueblo de Boraleja eso está escrito en castellano o español sin embargo en la edición en euskera o como yo digo aquí Vascoense no sé por qué esto de los renacionalistas le da por traducir los nombres propios y pone Moraleja y siguiendo con los nacionalistas esto es en serio o yugoslavo ahí la reúnen como Moraleji bueno ahí se ve Moraleja yo creo que es Moraleja porque le he puesto en internet y parece que se pronuncia así y eso contrasta un poco con la publicidad de los japoneses esta es una edición en japonés y en japonés o sea en la en castellano pone cuando habla esto es el capítulo 1 habla de amarillo y en japonés como esa palabra no debe existir ello lo pone incluso en carácteres latinos o sea no en carácteres japonés un poco se diferencia no sé el estilo de una gente de otra y porque por ejemplo las ediciones en inglés en francés están Moraleja y Moraleja y bueno no me he fijado no me he leído los libros enteros a ver más detalles y con esto fin le quiero dar las gracias a Juan José Chaparro por haberme ayudado a montar este tingla y no sé si alguien quiere preguntar algo alguna curiosidad pues yo creo que se lo tiene preparado yo la última vez que vi a Rafael fue el domingo justo antes de morirse porque su mujer estaba mal estaba en el hospital entonces yo hablaba con ella muchas veces y me dijo que estábamos bajo de moral que si porque lo llevaba todos los días uno que viene mañana a la charla Tomá pues ya lo llevaba todos los días al hospital a verlo pero él daba una charla y no podía no podía acercarse a llevarlo y digo bueno pues venga yo voy a Madrid lo recojo en su casa y y te llevo al hospital y que a su casa ¿qué tal estás buco? ¿cómo voy a estar? dígate si no puedo ir a Veradell me digo no para eso lo tengo yo y nos fuimos al hospital a Veradell estuvimos un rato en la habitación conmigo y nos bajamos a comer al restaurante de la clínica donde estaba ponemos a comer ¿qué quieres comer? pues que no sé el menú me gusta mucho y digo bueno pues tú pide lo que quieras y no pasa nada hombre que sea en un carro que es tarde hasta que pide lo que quiera entonces pide un solomillo de de ternera viene pues a comer lo veo que venga a darle vuelta y le digo bueno Rafael es que no te gusta el solomillo sí 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 me gusta pero ahora tengo un problema que es que no me he traído la dentadura entonces no puedo comer y bueno pues pídete otra comida que no pasa nada y le digo hombre como nos vamos a mostrar que sí tú pídete otra comida pero ahora te tienes que pedir un puré porque y bueno y se pidió un puré y lo comimos y y luego ya me dice si yo la verdad a mí yo lo que me gusta venir aquí a comer es comerme un helado de café digo pide tu helado de café pero un helado de café sí pide tu helado de café pide un helado de café se lo come me lo toma nos subimos otra vez a ver a su mujer a Demetria a la habitación y al bajar para abajo a las cuatro y media a las cinco me dice ¿y podría tomarme otro helado de café? y digo sí hombre tómate otro helado de café y además no si había comido sí sí yo por ejemplo comí se tomó otro helado y bueno si está abierto el restaurante estaba abierto y además alguien me contó una anécdota muy curiosa porque me estaban poniendo los partidos o algo así de fútbol y en televisión me acuerdo ahora de mi abuela con estos dos partidos dice mi abuela era vasca y era muy del Atleti de Bilbao y y entonces por la tarde ponía el transistor en casa para ir los partidos y ponía unas trampitas de la virgen de de allí no me acuerdo cuál es de Begoña sería y y nosotros nos reíamos de 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 mi abuela fíjate eso es para que ganen Atleti dice su abuela dice no, no, no esto es para que no se lesionen y esa fue la última vez que yo estuve bueno y ya sin que hay más preguntas no bueno pues entonces yo ahora voy a hablar sobre Rafael que él sí que sabe de su vida Benito Fernández que hizo una biografía no autorizada de él con lo cual sabe mucho de su vida pero a lo mejor menos amigo ahora me oye oye en primer lugar mi agradecimiento y no es asunto baladí ni formal mi agradecimiento a esta de amigos a la asociación de amigos del castillo y les digo que no es baladí porque el biógrafo en este país desgraciadamente es el eslabón más débil es coloquialmente hablando el último mono sobre todo porque somos de alguna manera o al menos yo así me considero un intruso en las vidas ajenas recientemente yo no solo soy biólogo de Rafael Sánchez Cerrosio recientemente se han traído las cenizas de Leopoldo María Palero que falleció en Canarias y sus orígenes sus ancestros están en Astorga en León bueno pues después de cinco años las cenizas en un hospital de Canarias han sido trasladadas a Astorga y se han celebrado pues como esto que estamos celebrando aquí homenajes y tal bueno pues a mí se me ha ignorado absolutamente y curiosamente los deudos la familia de Leopoldo María Panero que se ha ocupado ahora los herederos que se han ocupado ahora de traer esas cenizas en vida cuando quedó huérfano de padre y madre no le hicieron el más mínimo caso pero bueno así es la vida otro ejemplo que les puedo poner también soy biógrafo de Eduardo Arribas el hijo de Eduardo Arotegle en aquel columnista del diario El País que Eduardo Arribas falleció de sida también se ha celebrado un homenaje recientemente y yo me he enterado por internet de que se había celebrado esto y también soy biógrafo de Eduardo Arribas por eso les digo que estoy orgullosísimo de estar aquí y muy agradecido pero no es un asunto formal es de corazón cuando yo titulé el libro de Rafael Sánchez Ferrosio el incógnito Rafael Sánchez Ferrosio apuntes para una biografía con cerca de 600 o más de 600 páginas no era ningún sarcasmo quiero decir que realmente son unos apuntes ¿y por qué digo esto? pues solo quedé satisfecho cuando acabé ese libro sobre todo porque no logré entrevistarme ni tan siquiera tener enfrente al sujeto estudiado al biografiado a Rafael y no será porque no lo intenté que lo intenté en varias ocasiones llegué a hablar con él por teléfono hablé previamente con su esposa que metí a chamorro pero nunca logré el beneplácito de él no solo la colaboración sino la autorización no me gusta ese término de biógrafo no autorizado esos son inventos periodísticos y soy periodista es simplemente una biografía que no he contado con la ayuda de él pero nada más yo no le pongo el calificativo de no autorizado o biografía autorizada no la hubiera hecho autorizada o no la hubiera hecho igual entonces les digo que que son unos apuntes no es una pose ni es cierto cuando finalice el trabajo en el que estoy inmerso desde hace seis años que es la biografía de Juan Benet muy amigo de Rafael también tengo intención de actualizar este libro y ya desde el mes de abril estoy recibiendo documentos cartas testimonios porque claro cuando uno está metido en esta faena no todo el mundo le cree quiero decir que yo soy un apasionado de la biografía y me encanta y me encanta mi trabajo pero también les digo que sufro mucho con ello y con la de Rafael sufrí mucho porque me encontré bueno con con malos gestos con portazos con colgados de teléfono y no por él no por él entonces claro para un biógrafo esto es el no contar con la colaboración tanto familiar como de amigos y demás pues lógicamente es un trabajo árduo y claro siempre te queda la duda de si es cierto lo que te cuentan no es cierto bueno ya les digo una vez finalice el trabajo en el que estoy metido no creo que vaya más allá de tres años haré la biografía auténtica de Rafael Sánchez Ferlosio porque sé que una vez fallecido Rafael más de una persona sí que está dispuesta a hablar ahora de hecho ya me he encontrado con algunos que me dijeron no muy educadamente es cierto pero ya me he encontrado con escritos que rápidamente han refrescado la memoria y han publicado cosas que a mí me negaron como también me negó que es una pena que se había ido a la tumba con todo lo que sabía su ex cuñada Ana María Martín Gait que tampoco quiso hablar conmigo por respeto o por miedo a él no lo sé pero nunca logré recabar el testimonio de Ana María Anita le llamaban entonces solo cuando cuando han visto el libro publicado se han dado cuenta que el trabajo iba en serio de hecho les puedo poner el ejemplo muy curioso yo estoy haciendo la biografía de Juan Benet y en un momento dado los hijos de Juan Benet que fueron los que me impulsaron a hacer la biografía me dejaron en la estacada me dijeron que hasta aquí hemos llegado no colaboramos más contigo cuando yo ya llevaba metido en el trabajo como 8 o 9 meses qué curioso que cuando publiqué el libro de Ferrocio les invité a la presentación que se celebró en el Instituto Cervantes en Madrid y solo me contestó el primogénito de Benet Ramón Benet no solo compró el libro lo leyó y me elogió el libro de Ferrocio me refiero me elogió y fue la presentación a partir de ese día cuando se dio cuenta que bueno que no que no soy un chismógrafo no soy el biógrafo de Belén Esteban no voy a las tertulias del corazón es decir cuando se dio cuenta de eso me dijo eres el biógrafo que merece mi padre a partir de ahí a partir de la publicación del libro de Rafael se abrió la familia y estoy convencido que va a ser la mejor biografía que ahora nunca y creo que va a ser la última la de Benet llevo 6 años en ella y va a ser la que más años trabaje pero esto solo claro en un país como este que se desconfía de todo el mundo a todo el mundo se le hacen juicios paralelos juicios previos y tal solo uno tiene que demostrar que yo había demostrado mi seriedad y mi rigor con las biografías anteriores lea ser la de Leopoldo María Panero o la de Eduardo Arias bueno pues con la de Rafael yo creo que pasó un poco lo mismo porque hubo quien dudó pero bueno una vez publicada ya les digo que no soy yo quien voy buscando son ellos los que leen se ofrecen me llaman no hace mucho tiempo una tertuliana de Rafael no daré el nombre porque me parece que no vine a cuenta una tertuliana de Rafael escritora a la sazón me negó en su día ella tiene un diario desde los años 60 lleva apuntado todo lo que le sucede desde los años 60 y ella fue el tertuliana en el café León con Rafael y va ella y Soledad Pórtolas bueno pues esta persona en su momento me dijo que lo sentía mucho porque le dije ¿por qué no me dejas las entradas que tienes en el diario referidas a Rafael por qué no me las lees o me cuentas algo porque claro es que para un biógrafo un diario es elemental es que el diario es lo que se escribe en el momento es que eso va a misa ya pueden decir no es que eso no era verdad no es verdad porque es que lo escribió el día el día que le sucede lo escribe bueno pues esta buena señora me lo negó muy educadamente me dijo mira no yo no le quiero hacer daño y tal y hay cosas en las que no sale bien parado bueno pues muy bien bueno pues ahora después de haber leído el libro ha sido ella la que me ha llamado ofreciendo el diario enseñadme el diario de Rafael por eso les digo que desde el día en que falleció yo llego recopilando cosas y de gente colaboradora y amigos que me están enviando y cosas por eso me he animado a realmente hacer la biografía de Rafael Sánchez Fernos hasta el punto que la Real Academia de la Historia que como ustedes saben tiene un diccionario biográfico no se recordarán que fue muy polémico por una biografía de Franco que se montaron manifestaciones y todo bueno pues ese diccionario biográfico en el que yo he colaborado en las biografías que he hecho pues tiene escrita la biografía de Rafael Sánchez Fernos una señora no voy a dar su nombre tampoco creo que es una profesora de Madrid creo que era vecina de Prosperidad de Rafael bueno pues esa biografía está llena de imprecisiones y sobre todo de fechas falsas o sea erróneas vamos no falsas erróneas y la Real Academia de la Historia que la ha publicado cuando leyeron mi libro de Ferrosio me han pedido que escriba yo la biografía de Rafael y yo no me he movido y les he escrito ya la biografía de Rafael para la versión digital porque la impresa está impresa y eso ahí queda ¿no? decía bueno pues no contento con con aquella charla me acuerdo que que al poco tiempo vine a Coria por primera vez en mi vida a conocer bueno pues a conocer lo que era su su hábitat ¿no? y estuve viendo el palacio recorriendo las calles y tal me acuerdo que vine con con la que por entonces era mi mujer y dejamos a nuestro hijo de Madrid que tenía 7 años y claro mi hijo me oía todo el día en casa hablar de Ferrosio 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 y claro ya con 7 años parecía un pedante porque sabía quién era Ferrosio claro y y me acuerdo que coincidió por mi cumpleaños en mayo y de regalo de cumpleaños me hizo una cosa que la verdad que me conmoyó profundamente me hizo un libro que lo tengo aquí un libro que pone titulado por Guillermo Ferrosio entonces ¿qué es lo que cuenta en el libro? pues todo lo que había oído Ferrosio era un escritor muy famoso le gustaba el campo a Ferrosio le gustaba escribir le gustaban los animales este es Ferrosio en el bosque Ferrosio tenía una torre y vivía en un palacio con un patio muy grande con un naranja esta es la torre donde Ferrosio está escribiendo Ferrosio conocía muy bien la naturaleza le gustaba el bosque sobre todo los animales del bosque esta es la torre de Ferrosio también de Coria Ferrosio Ferrosio era famoso porque tenía todo lo de Coria un palacio donde podía vivir y una torre bueno pues esto lógicamente pues a uno se le abren las cartas perdón por la expresión tan brutal pero se me empaparon los ojos sinceramente ¿y qué hice? hice una copia lo escaneé y se lo envié a Rafael pero no no utilizando ya el último recurso para ver si le ablandaba el corazoncito no no porque como bueno cuando uno lleva años trabajando en un personaje pues sabe algo de su vida ¿no? simplemente porque sabía que era que tenía especial ternura con la infancia entonces le escribí una carta y le dije mire esto es lo que me ha reglado mi hijo el día de mi cumpleaños y sabe quién es usted nunca recibe respuestas pero esto está está en su casa seguro ahora no me gusta hacerlo pero si me permiten les voy a leer dos o tres si están cansados me lo dicen y dejo de hablar voy a leer dos o tres folios que tengo aquí de letra grande que no les voy a aburrir mucho porque tampoco les voy a descubrir gran cosa quién es Ferlos a ustedes toda vida oculta toda vida oculta siempre algo toda vida es misteriosa y recóndita pese a que el biografiado no es partidario no era partidario del género y menos aún aplicado a su persona las biografías solo se le hacen a los muertos me dijo su vida no solo tiene interés por tratarse del autor vivo más importante de las letras españolas sino porque la de Rafael Sánchez Ferlosio es una vida inescrutable difícil de penetrar solo con la paciencia el rigor y la dedicación del investigador se puede llegar hasta la cocina han sido cuatro años de recogida de testimonios de primera mano familiares amigos compañeros de estudios o de armas estudiosos muchas horas en archivos hemerotecas cuatro años de lecturas y escrituras para construir este friso de la época más gloriosa de nuestra literatura pues no en balde por la vida de Ferlosio circularon personajes como Sánchez Mazas Luis Martín Santos Ignacio Ardecoa Alfonso Sastre Javier Pravera Agustín García Calvo Miguel de Libes Carmen Martín Gaite Juan Benet entre bastantes más nadie espere encontrar en el libro las claves para entender la narrativa del padre de Alfanoi sin embargo su vida puede darnos alguna pista sobre su obra hay que tener la delicadeza de nunca juzgar al biografiado el propio autor ya se juzga a sí mismo con bastante seriedad en su obra si algún lector quiere saber de la importancia de cierto lance en la vida de Ferlosio si algún lector pretende averiguar qué huella dejó en el biografiado tal acontecimiento el libro aporta datos suficientes para que ese abezado lector juzgue por sí mismo en biografías tengo dos referentes notables la de Joyce de Richard Ellman y la de Forner de Joseph Blotner además de rigor y una lectura amena todo lo que le exijo a una biografía es que sea novedosa que revele datos desconocidos por el gran público que rebase la vida pública del biografiado en el caso que nos ocupa que añaden estos apuntes a la vida ya conocida del escritor pues además de sacar a la luz una parte de su correspondencia aportan testimonios de suficiente autoridad como los de su etapa escolar en Villafranca de los Barros tanto lo de compañeros de Pupitre como algún que otro enseñante han sido muchas horas dedicadas a la búsqueda de su expediente universitario porque figura como Rafael Sánchez Mazas Ferlosio hasta las autoridades académicas concluyeron que como el de José Antonio Primo de Rivera había desaparecido llegué a sospechar lo mismo por ser hijo de quien era hijo de un ministro solo la perseverancia me llevó a descubrirlo no sin antes revisar todas las actas de los exámenes de filosofía y letras del curso 48-49 mi empeño en localizarlo estaba motivado porque había leído de todo desde que era licenciado en filología semiológica doctor en filosofía y Ferlosio sencillamente era un bachiller no finalizó sus estudios universitarios también localicé su expediente en el instituto de investigaciones y experiencias cinematográficas procedente precedente de la llamada escuela de cine por donde pasó sin pena ni gloria en 1950 documento hasta ahora desconocido la etapa del servicio militar en Tetuam y el expediente Gastrinse su relación epistolar con su comandante es algo insólito insólito en el ejército más aún en 1951 pero no olvidemos que era hijo de un ministro de Franco y por tanto fue recomendado por el general Villanastray lo que le confería cierto estatus también se recoge en el libro el valioso testimonio de un compañero de armas igualmente se revela el sólido proyecto frustrado por no alcanzar el presupuesto idóneo de llevar el jarabalcine con todo un elenco de primera fila así mismo aparece un Ferlosio terrenal humano admirador del popular cómico chiquito de la calzada enorme talla moral Rafael Sánchez Ferlosio es hijo de Rafael Sánchez Mazas un hombre con un honor enorme suerte en la vida en 1922 Juan Ignacio Luca de Tena antiguo compañero de estudios le nombra corresponsal del diario ABC Roma dos años más tarde conocerá a la que será su mujer Liliana hija del banquero Rómulo Ferlosio Gini en 1936 Indalecio Prieto ministro de Marina y Aire con quien había coincidido Sánchez Mazas de corresponsal en la guerra de Marruecos libra de prisión a Rafael Sánchez Mazas en 1939 tras fugarse de la embajada de Chile donde estaba refugiado llega a Barcelona y es detenido sale indemne de un fusilamiento máximo en Gerona acabada la guerra Franco le nombra ministro sin cartera en su segundo gobierno pero el dictador le cesa dos años después despojándole de su sueldo al borde del colapso económico Rafael Sánchez Mazas decide marchar a Roma para reunirse con su familia y pedir auxilio a su suegro pero una llamada desde Coria le comunica que su tía Julia Sánchez Hernández ha fallecido y que él es uno de los herederos con la fortuna de su tía se convirtió en terrateniente y vivió de las rentas el resto de sus días su hijo Rafael Sánchez Ferrosio tiene una humildad por encima de toda sospecha una persona que se ha criado en palacios con servicios sin carencia de ningún tipo puede dar ejemplo de humildad como pocos probablemente estemos ante el último hombre moral un intelectual nada soberbio que es capaz de reconocer un error y pedir perdón así lo hizo después de haber firmado el manifiesto promovido por su cuñado Javier Pravera y su amigo Juan Benet para apoyar el sí en el referéndum sobre la entrada de España en la OTAN en 1986 Ferrosio quedó abochornado por haber estampado su firma y muy preocupado por la reacción de su amigo el filósofo y miembro del partido comunista Manuel Sacristán se arrepintió con toda humildad en febrero de 1991 durante la guerra del Golfo Pérsico el diario El País envió a Ferrosio a Israel para que contara a los lectores sus impresiones sobre el terreno el escritor tenía una gran preocupación porque el viaje no resultara gravoso y no quería un hotel de lujo durante 4 o 5 días y acompañado por el poco responsable Pérez Urbile Ferrosio visitó el domo de la roca en Jerusalén y se bañó en calzoncillos en el mar muerto llegó a Madrid sin escribir una sola línea con el argumento de que no encontré a nadie con quien pudiera discutir con un profundo malestar estaba dispuesto a devolver el dinero de las dietas en 1994 con motivo de la herencia materna si no abonaba en plazo el impuesto de sucesiones a la hacienda de la Comunidad de Madrid Ferrosio podía ser sancionado hizo sus cuentas y necesitaba una cantidad para solucionar sus problemas con el FISMA telefoneó al país para preguntar qué le abonaría si escribiera una columna en la última página del diario se lo comunicaron al director quien vacilante dijo desconocer sobre todos los envolumentos se interesaron sobre sus pretensiones económicas y Ferrosio solicitó una cantidad insólita un importe que incluía decimales exactamente la cuantía que debía pagar al enario público no quería ni un centivo más de lo que debía abonar la hacienda el sábado 5 de noviembre Ferrosio firmaba en el país la columna de la última página en febrero del 84 con motivo de unas jornadas celebradas en Gerona bajo el título que es España y rodeado de todo el cuerpo de filósofos Sánchez Ferrosio además de declararse rabiosamente español reivindicó la definición de José Antonio autonismo de Rivera una unidad de destino en lo universal dijo que no había sido comprendido en todo lo que hay en ella de clarividente y de certero es la concepción más auténtica más fuerte y más vigente de la patria apuntó con valentía le llovieron todo tipo de agucheos y zarpazos franquista hijo del régimen etcétera con posterioridad el escritor con toda su humildad y grandeza dijo que no se había sabido explicar a su legendaria modestia el autor de Alfa Nui le adorna una enorme virtud la independencia Ferrosio era un hombre radicalmente independiente en mayo de 1983 el escritor escribió de las manos del entonces presidente de gobierno Felipe González digo perdón recibió no escribió recibió de la mano de Felipe González el premio Francisco Cerecedo sin gustarle la socialdemocracia al año siguiente junto a un reducido grupo de personas del ámbito periodístico fue invitado a asistir a la bodeguilla en el palacio de la Moncloa pasados los meses en septiembre del 85 González tenía previsto un viaje a Cuba Ecuador y Perú entre tanto Castro entre tanto Castro cruzó ásperas palabras con Reagan entonces el presidente español anuló el viaje Ferrosio se indizó con González por acobardarse y querer salvar la exportación de calzado a Estados Unidos el autor del Jarama escribió un artículo en El País en el que entre otras decía desde su vuelta de China no puedo ver ya una fotografía de González sin que me represente la mirada tontiastuta de un gatazo castrado y satisfecho Sánchez Ferrosio hacía alusión a aquella rueda de prensa que González ofreció meses atrás en Pekín en la que repitió el proverbio que le enseñó el mandatario del Xiaoping gato blanco o gato negro da igual lo importante es que el gato cace a ratones días después de publicar el artículo en los pasillos del país el director Juan Luis Cebrián le respetó a Ferrosio que al presidente González no le gustó nada la expresión de gato elevada prosa y acabo Sánchez Ferrosio tiene una prosa sublime última meta de todo escritor si me permiten el neologismo les diré que su prosa es himalayica por tanto nada recomendable para todo lector con mal de altura prosa que emplea tanto en la narrativa como en el ensayo expresión literaria del pensamiento en sus calmosos razonamientos Ferrosio demuestra una curiosidad intelectual inagotable y jamás deja nada al albur indaga hasta lo indecible precisa hasta la prolijidad argumenta y explora con la minuciosidad de un entomólogo posee una sabiduría babilónica como bien recordaba Gonzalo Hidalgo Bayal su máximo esegeta la amplitud de los saberes remotos de Ferrosio abarca gramática historia lingüística literatura derecho economía antropología etología pedagogía polemología psicología o sociología con esos saberes ha dado páginas de gloria y aunque Alfanuy y el Jarama son dos obras que están en los libros de texto empleados en las aulas desafortunadamente no podemos decir que su autor goce de una legión de lectores porque como recapitulaba Félix de Azúa no hace tanto Ferrosio nunca ha escrito para complacer al público sino para complacer al lenguaje y esto es señoras y señores todo lo que con cierto atendimiento tenía que decirles muchas gracias si tienen alguna pregunta que hacer estoy dispuesto y muy orgulloso a hacerlo yo te voy a comentar la bibliografía una conversación que tuve en el micro ¿verdad? yo con el micro todo el micro el micro ya está y ya tú 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 Como tú bien sabes, Ferrosio nunca leyó tu biografía. Es más, no sé si habrás leído, que lo habrás leído, con motivo del 90 cumpleaños, que hubo una comida, que comieron y tal, él comentó que tenía amigos con la lengua muy larga porque no le gustaba que nadie hubiera dado datos. Bueno, entonces el verano pasado, del año 2018, estando en su casa, Demi no se había atrevido a comprar una biografía de Ferrosio porque no quería que él la viera en casa. Y un poco así, a escondilla, se la llevé yo y la estuvo leyendo. Y estábamos sentados en su casa, en el sillón, él estaba en una parte y nosotros dos en otra parte del sillón. Vamos, en el sillón enfrente. ¿La leía, perdóname? ¿La de Metria fue él? No, él la había leído de Metria, que le di yo la biografía. Entonces estábamos comentando sobre la biografía y estábamos hablando un poco bajo. Encima, como él era un poco sordo, pues no se entraba. Y ya se cabrea. Y dice, ¿qué estáis hablando? Que yo quiero enterarme. Y le comenté yo. Digo, mira, si vas a hablar de ellos, te decimos de qué. Y si no, pues hablamos alto de otro tema. No, ¿por qué no? Digo, bueno, estamos hablando de la biografía. Y, ah, vale, pues yo quiero oírlo. ¿Por qué no? Bueno, yo solo te voy a hacer un comentario, dos, sobre la biografía. Que eran las cartas que le manda al comandante pidiéndole, cuando se fue de vacaciones, le pide una prórroga de ocho días, ¿no? Y digo, no, no, pero antes digo yo no era para estar aquí. Tú, las cartas estaban muy bien, pero realmente no fueron así los episodios. Él me comenta, dice, sí, pues eso es mentira. ¿Y por qué? Dice, bueno, yo me voy de vacaciones. Un mes que me concede el ejército. Pregunto que dónde puedo ir. Y dice, ah, tengo aquí el sitio de España. Y dice, pues entonces me voy a Galicia. Con su amigo, que tú comentas en la biografía, el amigo que estaba haciendo con él la mili. Y se fue a Galicia un mes. Y cuando estaba allí, dice, anda, si... Él fecha la carta en Coria, pero no la he hecho en Coria, es mentira. Y lo que él estaba era con su amigo en Galicia. Y tenía a su novia, Carmen Martín Gaite, velareando en Bilbao. No estaba velareando en Bilbao. Y fue cuando escribió la carta, pero era para irse a Bilbao a ver a su novia. O sea, que ni fue a ver a su padre, ni vino a Coria. Se fue directamente de Galicia a Bilbao. Y de Bilbao se volvió otra vez a la mili. Que fue cuando le pide la prórroga de ocho, diez días. Porque con la familia, es que claro, se para hacer la familia cuesta mucho trabajo. Pues realmente no estuvo con la familia. Bueno, yo te quería contar porque ya sé que a ti el tema te gustaría. Y un poco más comentamos sobre la biografía. O sea, que Demetria leyó la biografía. Demetria leyó la biografía. No sé si la de John Bartheon, vamos, pero leyó. Y estábamos comentando sobre ella. Y la de John Coria porque ella en Madrid no se atrevía a tener la biografía en casa. Porque sabía que no era del gusto de Rafael. Bueno. Sí, él también, cuando apareció, alguien le preguntó a un periodista del mundo. Bueno, Manu Llorente, que es el jefe de Cultura del Mundo, le preguntó. Ya no es que este ha aparecido una biografía suya sobre su vida. Vamos, un libro sobre su vida. Y dijo, sí, sí, sí. Además, no he querido colaborar, pero por lo menos el autor es educado porque ha tenido la diferencia de enviarme el original. Yo no le envié el original en una vida, ¿no? Entonces, yo agradecí mucho que por lo menos no me cogiera la tirria, ¿no? Pero yo jamás le envié, ni el editorial tampoco, porque pregunté, oye, habéis enviado a Rafael el libro, ¿no? O sea, que debió ser un lapsus de él. Pero vamos, a mí me consta de sobra que no iba a leer jamás el libro. Bueno, pues si ustedes no quieren nada más, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.